¿Qué tal? Sí. Todavía no acaba esta madre. Ya casi. ¿Te gustó nuestra cumbia? Me encantó, mira. Bienvenidos a PTPT, preguntas tontas para todos. Yo soy Fergay y como todos los PTPTs, pues me encuentro con la ptptera número uno de México. ¿Cuál era mi nombre que me inventé yo? La chiquita Ramona. La chiquita Ramona. Ahí murió campo. Un día me puse la chiquita Ramona por alguna razón. Oye. Muy bien. ¿Con quién estamos, Fernando? ¿De quiénes estamos? Tenemos invitadasa, es creadora de contenido, es conductora, es actriz, es tipaza, es sencilla, tiene millones de seguidores en todos lados. Y la verdad es que llegó y no fue de que, ¿dónde está mi camerino? ¿Dónde está mi camerino? No, bien sencilla, la neta. Nat Juárez, aquí con nosotros. Gracias. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Fer, Nuria, muy contenta, emocionada. Les decía antes de empezar que estaba como... La emoción me está comiendo. Oye, qué chido que estás con nosotros. Muchas gracias. Eres una tipaza, la verdad es súper buena onda. Y la gente que te ve, en este caso estamos también en YouTube, si nos están escuchando en otras plataformas y le quieren poner cara a Nat, que seguramente no porque ya la conocen, se pueden ir a YouTube y por ahí también nos ven completo el episodio. Nat, muchas gracias. Gracias a ustedes. Contenta, emocionada. Aquí la vamos a pasar muy bien. Muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan. Un placer también. Gracias a ti por estar aquí ya. El sueño, mira, se está cumpliendo. Se nos está cumpliendo. Uno a uno. Vamos, vamos muy bien en cuestión de nuestros invitados. La verdad, muchas felicidades a la producción. Bravo. Bravo. Se merecen un aplauso. Bravo. Este, y Nat, bueno, pues ahora sí que es de las más chidas. Mira. De donde han venido aquí al podcast. Ay, o sea, yo emperreísima. Y te contaron de qué vamos a hablar o no te dijeron nada. Sí, amigos, las modas que nos arruinaron la vida. Exactamente. Y nos la siguen arruinando, ¿no? Cada vez que Facebook decía, hace 10 años te vestías. No, no, ¿por qué me dices esto, Facebook? Mis ojos. Oye, sí, es que, bueno, pues han pasado muchas décadas en las que hemos estado viviendo nosotros y también disfrutando y teniendo diferentes tipos de moda. Y vamos a ir platicando de ellas. ¿Cómo ven? Una por una. Claro, me parece muy bien. A ver, ¿ustedes quieren empezar con algún en específico? Por ejemplo, tú cuando eras más, digamos, hablemos de nosotros en la pubertad. Ay. No, que era un momento difícil, Nat. Es que la adolescencia es horrible. De verdad, o sea. La sufriste mucho. Sí, sí, sí. No, es que si pudieras saltarte una etapa de la vida, yo creo que sería la adolescencia. Sí. Porque es como encontrarte, como buscar tu lugar en el mundo, entonces. O sea, ¿tú cómo eras en la adolescencia? Quiero imaginarme a tu chiquilla. Perdón, me la imagino, pero. Toda cute. Toda preciosa. ¿Qué sé? O sea, güerita preciosa. Puro ojo y sonrisa. Popular en la escuela, los niños querían con ella. Ay, no, fíjate que no. No era así popular. No. No, era siempre como muy calladita, muy, este, no. Como, ¿sabes? En comparación con la actuación. O sea, cuando a mí me ponían a actuar, yo era así como de, uy, sí, que me salga todo lo que traigo dentro. Pero en la escuela no. En la escuela me sentía como muy, no sé, como vida, como que no. Bichillo raro. Bichillo raro. ¿A poco eras como introvertida o qué? Sí, muy, muy definitivamente a la escuela. En lo personal, para mí, no fue mi mejor etapa. O sea, ¿y te molestaban como porque te gustaba la actuación o en él? No, nunca me molestaron. ¿Qué? Nunca sufrí bullying ni nada de eso, pero sí era, era extraña. Yo venía como de otro ritmo de vida, otro estilo de vida, ¿no? Que era estar todo el tiempo de aquí para allá y trabajando y desvelarme y esto y lo otro. Entonces, que a mí me pusieran a cumplir ciertas cosas así, tal cual, horarios, tareas así. Era muy difícil para mí que lo hacía porque siempre fui muy responsable y te digo, fui como muy buena, la verdad. Como ñoña. Sí, muy ñoña. Pensándolo bien hubiera sido más mala. Si eras ñoñona, entonces, sí, sí. O sea, si la maestra no pedía la tarea, tú eras de la que, ay, maestra, ¿y la tarea qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda te di? Mis, 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 oiga, mis. Sí. Pero no había dicho, maestra, que teníamos que hacer tres cuartillas. Pero me encanta que saquen su cara de villana. Sí, sí, sí. Qué lástima que no fue, que no fue más mala persona. Caray. Oye, pero ya estabas estudiando actuación y al mismo tiempo estabas en la escuela. Sí, exacto. Ok. Cuando estudié actuación, que más o menos fue como a los 10 años. Órale, bien chiquilla. En la mañana iba a la escuela y en las tardes ya iba al CEA de Televisa. Ok. Y ya sabes, ok. Oye, no manches. Oye, ¿y cuál era la moda que traías así de a los 13? Ay, las modas que traía. Bueno, es que una de las que no puedo olvidarme y que me gustaría empezar con esa porque de verdad yo lo pensé y lo pensé. Son los pantalones a la cadera. A mí me parecían horribles. ¿En serio? Sí. O sea, en su momento, qué padre, qué cool, pero se ven feos. O sea, sí se ven feos. A mí no me gusta. A ti te gustan. Me encantaban. O sea, yo veía a Cristina Aguilera y decía, híjole, ojalá, ojalá. Bueno, pero es que... O sea, que te quedaban como arriba del... O sea, como en la cadera tal cual. No, te quedaban arriba del... Más bien abajo. Abajo. Ay, don't manches, a mí se me hacen sexy. Ándale, ahí. Sí, o sea, que se te veía aquí. Oye, a mí se me hacen sexy. Es que sí son súper sexy si tienes el huesito por acá y no sé qué. Claro, pero si tienes el cuerpo para los huesitos. Sí, exacto. O sea, a mí me hacían falta como tres kilos de nalguita para que se... Para que se sostuvieran los pantalones. Ya deja de tener ternura por mis nalguitas. Es que me dan ternura. Es que cada vez que hablo de mis nalguitas es como... Ay, son nalguitas. Ay, son chiquitas. Ya tenía. Oye, pero a ver, esos pantalones. Es que aparte siento que tú, o sea, como que estábamos muy chiquitas cuando esa moda salió. Entonces, o sea, en realidad conseguir unos pantalones a la cadera que te quedaran bien estaba imposible. Sí, la verdad. O sea, lo que te digo del cuerpo no es porque no los puedas usar, sino porque realmente exacto. Estabas chiquita, la verdad, no tenías como a lo mejor el cuerpo de mujer de decir, ay, qué bien me veo, ¿no? Y ahí todo lo contrario. A lo mejor como que se te marcaba aquí horrible o... Sí, sí, sí. No sé, cosas así que yo veo fotos y sigo como... No, nuestras pobres madres. Pero recuerdan que tenían este noción de la moda, o era lo primero. O sea, como que sí les gustaba entrar a su clóset y agarrar su ropita y vestido. O sea, sí, perfecto. Pero tenían mal gusto, o sea, como que iban y era como... No, o sea, me refiero a que sí. A comparación con sus amigas, ¿ustedes cómo se vestían? ¿Eran de la school o...? No. O sea, yo sí era la que me gustaba sacar la bolsa. Recuerdo que desde que estaba chiquita, a mí me encantaba pegarme cosas en las uñas, o sea, así de que las piedritas y las estrellas, y entonces yo me ponía como brillos en toda la cara y yo, así, super fashion, según yo. Y aún así dices que tenías buen gusto. Toda que naciste. No, yo era super fashion. Sí, claro. O sea, yo me sentía en la última moda. Inventaste la moda de euforia. Oye, pues sí, fuiste la precursora de euforia. La precursora, sí, sí. Porque luego las modas regresan y ahorita está... Estabas adelantadas a tus tiempos. Entonces, cuando yo veo euforia, voy a decir, así era Nat, de muy joven. Sí, muy. Sí, sí. De muy joven. A mí me pasaba que, según yo, o sea, si hubiera guardado esa ropa, ahorita me quedaría. Porque me quedaba gigante. Entonces, ese era mi problema. Vintage. Muy vintage estaría. Mi problema no era que me vestía mal, mi problema era que todo me quedaba muy grande. O sea, fuiste muy delgadita de pequeña. Muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita. Pero en ese entonces no se veía padre que algo te quedara grande, ¿no? Pues no, porque imagínate unos pantalones a la cadera que te quedan grandes. Sí, sí, sí. Pero en la actualidad, digamos que te... Eran pantalones a la rodilla, Fernando. Sí, 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 se te cae de que en calzones. Se me caían todo el tiempo, sí. Sí, aparte no era como que, ay, sí, mi mamá a los 14, 15, toma esta tanga que se va a ver perfecta con los pantalones. Entonces se me veían los calzoncitos así con corazoncitos a la cadera. Deja de tener tíbulo con mis pompitas. Ay, qué caras que dices algo de tú. Ay, me da ternura, no manches. Entonces sí, imagínatelos así de que se te bajan los pantalones a la cadera y ositos en tus calzones. No, no está padre. Eso sí está tierno, la verdad. Ya sabes también, la moda que se puso muere moda. La de enseñar la tanga. Enseñar la tanga. Claro. Bueno, a mí sí, no me gusta. Ese estaba bien chunda, pero la neta es que sí se usaba. Ah, qué chunda. O sea, yo sí, y sí veía... Con la cara estamos emocionados, sí se usaba. Ay, sí, no, uno... Nada como ver una tanguita, cabrón. No, las tangas ya son bien, también ya son medio chuns, ¿no? Sí, sí, sí. Según ya también están muy vintage las tangas. Sí, como que ya no se usan, no sé, les pregunto yo a ustedes, mujeres, ¿las tangas se siguen usando? Porque en mi caso, que yo estoy casado, que solo le veo los calzones a una sola mujer, ella no usa tanga. Ok. Pero sí se usa o no. Chancy también es porque ya está casada, que ya se usa tangas. Creo que ahí hay el problema. Ya, ya, sí, de que... No, ya no se usan, Fer, para nada. Ah, no. Ya nadie usa tangas. No hay nada nuevo que ver. Ok. Siento que me están engañando. Ahorita son puros... Lo de la moda es puro calzón de abuelita. Ay, ya. Es como los de mi esposa. Sí, 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 eso es. Un saludo a tu esposa. Saludos a mi esposa, la abuelita. Sí, trae cara sus salsitos de ositos. Sí, la abuelita. Todo mal. No, pues, o sea, no lo dudo. Cuando empecé a salir con ella en la barba balconear, sí tenía... Híjole, tú no agárrate. Sí tenía calzones como de la mujer maravilla y yo, ¿cuántos años tienes? O sea, de repente así de que, pues ya sabes, en el acto, ¿no? Porque luego uno tenía el acto, antes de casarse. ¡Fernando! Estoy ventilando muchas cosas, ¿va? Pero bueno, pues sí, fue como de, ¿estas calzones qué pedo? Y unos calzones literal de la mujer maravilla de colores y así. Y yo, ¿cuántos años tienes? ¿Diez? Y ya cuando terminaron dijo, ay, no, sí, qué maravilla. ¡Ay, esta mujer siendo la mujer! Oye, me encanta porque dijo, la voy a balconear en una cosa y salieron como diez. Sí, 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 no. No, mira, me puedo seguir, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, se le quiere. Saludos. Mira, lo de la tanga de fuera, yo ya estaba más en la universidad cuando eso pasó. Y entonces una vez llega un güey, ay, ya vio el tatuaje de mariposita que tienes en la espalda. Yo, es mi tanga. ¡Guau! Ese combo está muy fuerte. Tatuaje de mariposa en la espalda baja y tanga. No, no. O sea, eso no puede ser más noventero. No era un tatuaje, era una tanga que en el triangulito tenía una mariposita. Bueno, pero también se usaba mucho en esa época el tatuaje de mariposa. Imagínate a mi pobre madre, comprándome tangas con maripositas. ¿Tú qué crees que pensaba mi mamá? Ay, no, va a ir a la escuela a estudiar. Pues no. Sí, pues no. Va a ir a enseñar la mariposita. ¿Ubicas la de mariposa traicionera? Sí. Me la dedicaron a mí. Oye, ¿tú también eras de tangas o no tanto, Nat? Pues no tanto. O sea, sí me tocó. Te voy a casar la pregunta, ¿no? Tengo este güey. La tiró su boca. ¿Y tú qué tal? ¿Eras de tangas o no de tangas? Sí, aquí toda la especificación. Bueno, la verdad es que yo normalmente rosas porque es mi color favorito. Muy bien. Muy bien. Pero no tanto, la verdad. O sea, creo que recuerdo la moda, pero de yo usarlas así y que se me salía el pantalón, no tanto. Aparte era moda de que se te viera el tirante del bra, de que se te viera la tanga. Bueno, los tirantes. Oye, ¿qué tal los brasieres de transparentes? No, manches. Que según eran transparentes y siempre se notaban, o sea, todos los que tenían eran menos transparentes. Sí, sí, sí. Y además eran incomodísimos, ¿no? Ya sé. Eran muy malos. No, los tirantes estos de plastiquito. Ajá, eso sí. No, manches. Eran horribles. Aparte ya ni se terminaban viendo transparentes porque cuando te los ponías eran transparentes. Media hora después eso era rojo sangre. Sí. O sea, de que te estaban roderos. Sí, se te marcaban horrible. Y sudabas así como que se te pegaba la tira y te toda. O los que se pegaban de los labos nada más. Ah, bueno, esos debo decir que yo sí los ocupo hasta la fecha. ¿Cómo? ¿Pero cómo son esos? Explíquense. O sea, son como de pegamento. Ajá, sí. ¿Cómo? O sea, pero eso es... Sí, o sea, y así suena. Así suena. Así suena. Es que uno se delata sin darse cuenta. Y suenan cuando te los pones y cuando te los quejas. Sí. Oye, pero pregunta, yo la verdad es que no he tenido la fortuna de ver un brasil de ese tipo. Sí. O sea, son... O sea, vienen... ¿Has se cuenta dos pechugas de pollo? Ah, ya sé. ¿De mingaditas? Ajá, ya sé, perfecto. Que vienen con pegamento dentro. Ajá. Son como para vestidos que a lo mejor tienes la espalda abierta. La espalda abierta. Exacto. Y nada más que lo pegas así y ya. Para que no se te vea ahí el... Ajá, porque Dios prohíba a los pezones de mujeres. Ah, claro. O sea, yo sí puedo enseñar el pezón ahorita, pero ustedes no. No, 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 aquí ya. Ahí sí, retando, ¿no? A ver, retos. Ah, sí, sí, sí. Yo sí puedo y ustedes no. A ver quién se atreve. No, no, no. No como feministas. A ver, tú te estás acá quejando. No te puedes. Órale, vas. Órale, ságate una para cotorrear, hermano. ¿Sabes qué me choca de esos? Sí. Que como que, o sea, ¿los has usado alguna vez en mucho calor? Sí. Dios mío, o sea, yo una vez estaba bailando en plena boda en Veracruz. Ajá, ajá. Y de pronto ya nada más sentí que los traía por aquí. Es horrible. O sea, se te caen. Fueron, no más vueltas. Se te caen. O sea, creo que hay que encontrar uno muy bueno. Como que el sudor se empieza a despegar. Pero sí, se te empiezan a despegar. Yo recuerdo también como en una boda estar así como... ¿Sabes? Así como con las manitas así. Para que se te fueran pegando. Bailando pasitos durángeles. A parte, cada vez que se pegan sí suena esa absorción, ¿no? Entonces, ay, sí, me estabas contando a tu mamá. Ay, qué padre, hermano. Y dan, me imagino, dan calor, digamos, como que... ¿Es incómodo o no? Sí, 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 incómodo. En algún punto. Pues, sí, o sea... Sí, han usado de esos. O sea, imagínate estar en el calor y traer de este... Ubicas el plástico con el que envuelven las frutas para guardar ese refrens. Imagínate. No, pues no. O sea, que hablando de este plástico también, otra de las modas que hubo en ese entonces era envolverte en plásticos. Según, para ir al gym y sudar mucho. Claro, sí. Ay, Dios mío, aquí tenemos a alguien. Sí. ¿También te envolviste en plástico? ¿Qué? Sí, sí, lo recuerdo, pero no lo hice. El primo de un amigo me dijo que esa era una moda muy... Pero hasta vendían las fajas que venían como con plástico por dentro, ¿no? Sí, sí, claro, que terminabas de hacer ejercicio. Mi mamá las usaba. Sí, sí, sí. Y si era medio traumático ir con ella al gym y que se la quitara, y era como por toda... También, otra vez, sangre y rojo. ¿Por qué insisten en que las mujeres sonemos raro, sudemos y tengamos todo rojo? Claro, no. Era horrible. Y luego así como, guau, mira cuánto ejercicio hizo. Y él sudó así. Es que... Sí, sí, sí. ¿Qué tal eran de los jeans rotos ustedes? Yo sigo siendo. Sigue siendo muy de jeans rotos. ¿Tú también? Sí, me decían. ¿Quieres más de jeans o como de vestidos o como de... Rotos. Rotos. De vestido roto. Ya rotas. De tallas rotas. De plantas que le hacen falta más tela. Sí, todavía sigo utilizando los jeans rotos, la verdad. O sea, ya muchas veces... Híjoles, que ya uno ya entra una edad. Ay, sí, sí, sí. Donde dices, no, sí, a lo mejor el pantaloncito completo se ve mejor, ¿no? O sea, te ves más presentable. Pero todavía me gustan. Por ejemplo, yo una época que usé mucho skinny jeans, ¿no? Ajá. Que son los jeans estos skinny. Que si la recordaremos, Fernando. No, pues todavía un poco más... Pero bien skinny. No, sí los usaba de que se te marcaba ahí el paquetón ahí, rarísimo. Y todo pegado como traje de torero. Esos también suenan cuando te los pones. Ñeris. Ajá, sí, no. Pero luego dije, no sé, ¿hasta qué edad uno puede seguir usando skinny jeans? Y dije, puede ser que ya no esté en edad. Tampoco debe estar usando pantaloncito tan pegado, ¿no? Va a aparecer ahí este... No quiero ni decir. Porque me van a cancelar. Pero si se ve que les gustó, sí. No. Los skinny jeans en hombres. Sí, 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 se te antojó. O sea, ay, yo. Sí, sí, sí. Ay, no me los traje hoy, Natsi, no, imagínate. Ajá, 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 ajá. Pues, eh, algunas personas se le veían bien. ¿Qué? O sea... Es que depende de dónde están skinny. O sea, sí, es como de la nalguita, va. Ajá. Ajá. O sea, ninguno de los jeans me quedan skinny. Todos son acampanados. Así de que la talla más chica, acampanado, ¿verdad? Acampanados, acampanados. Ay, no inventes. No, pero es que se les marca justo el paquetish. El paquetish. No. Porque ustedes dirían, ay, paquetón, mira, con esto skinny, uy. No, 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 mira, pilas, pilas doble A. Y que se les hace como nada más como una raya, así, ya sabes, que se está estirando la tela. Una raja ahí. Parece pico de pato. ¿Es tú, por? ¿Por qué esta persona tiene este aquí en el medio? O sea, no. Wow. Sí, definitivamente. Definitivamente estoy en el cuerpo. Para nada te dan ganas de escuchar el... No, no. Ya no sean skinny jeans, no sean ridículos. A ver, ¿qué modo de pubertad te acuerdas más? Bueno, me acuerdo también de... Que se hayas usado. Que se haya usado. Este... Que te ponías así como... ¿Ah, los piojitos? Sí, los piojitos. ¿Y las extensioncitas de colores? Ay, claro. Se me olvida que eres muy joven. Ay. Sí, de... Yo qué moda. Iba a preguntar, ¿cuántos años tienes tú? Yo qué moda, así de yo... Cuando los trajes de baño empezaron a hacer ya shorts. Sí. ¡Ay! Y Nuria, no, ahí yo cuando veía las flans, no manches, les copiaba sus looks. El copete con... Sí, 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 con lo que acordaba. Ah, bueno, el copete también es súper... Sí. De moda ese. O las sombreras también que usaban los sacos de las mamás que decías... Bueno, esta tiene sombreras. Tiene sombreras, pero es que ahorita volvieron. Y se ve padre. Sí, a mí sí me gustan las sombreras. Sí, felicidades por tus sombreras. Gracias. Me hacen ver más adulto, ¿no? Sí, te ves más adulte. Como ya podría ser mi mamá. Oye, las fotos de las mamás sí que desafortunadas en algunas modas. Ay, sí, pero se ven cool, no, pero el cool. De los copetes, el maquillaje azul, así como... Sí, 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 sí. Que decías, ay, Dios mío, y las chapas así, naranjas o rosas. Y el maquillaje muy blanco, ¿no? Y eso es como dos tonos más claros que ella. Sí, sí, oye, ¿qué onda? Sí, por quién sabe. No sé, no sé por qué decir eso. Bueno, yo, o sea, de las fotos que he visto de mi mamá, ridículas algunas. No es cierto, doña Pedro. O sea, padres, pero... Estamos hablando de su otra mamá. Ajá, de mi otra. Padres, pero pues sí dices, no manches, madre, ¿cómo se te ocurrió ponerte esto? Pero luego usaba unos lentes que digo, oye, ¿dónde están esos lentes? Fíjate, están padrísimos. Ah, los que son como cuadrados, como todos grandotes. Ajá, exacto, como de Silvia Pinal. Ok, ok. Yo tengo dibujado una tanga de mariposita. Sí, me encantan sus referencias. Las copitas. Las copitas, gracias por entenderlo. Los lentes de tu mamá. Excelentes dibujos. Justo. Gran referencia. Gran referencia. No, íbamos a meter foto, pero pues ya no, con eso. Ya con eso. Ya con eso queda. Así. ¿Qué opinamos de los crocs? No, a mí sí no me gusta. Atención, Luisito, comunica. Ay, yo creo que sí te gustan. O sea, me gustan para lo mejor para andar en la playa y es cómodo. Y que nadie te vea. Pero yo tuve maestros, yo tuve maestros que iban a dar clases en crocs. No puedes tomar a alguien en serio, sí. Y exacto, o sea, no te puedo tomar en serio. Crocsetines. ¿Qué opinas de la chancla con calcetín? No, se ve terrible. Yo me voy a tener que ir. Yo sí soy de chancla con calcetín. Yo siempre ando en chancla con calcetín. Yo también. Ah, bueno, en mi casa sí. No. Pero yo no salgo a la calle. No. Ah, en la calle. A mí me parece un buen look. Ay, amiga, no. De que tengo fotos de que posando mi chancletín. Sí, claro. ¿Cómo crees? Sí. Y aparte, se posó como ya señora grande. Obvio, así. O sea, de que tengo calcetincitos con brillitos metálicos y así que son especiales para cuando me pongo chanclas para que se vean bonitos. Wow. Perdóname. ¿Qué hacemos? Perdóname. Perdóname. No, yo no voy a decir nada. Ya, sin palabras. No, se vale hablar mal de los looks del otro. No, la verdad es no. Yo no voy a decir nada de tus extensiones. A ver, ¿pero qué son chanclas? O sea, ¿pero qué chanclas son? Las Birkenstocks. Las Birkenstocks, sí. Ok. Las Birkenstocks. ¿Qué? ¿Qué? Sí, Birkenstocks y calceta larga, pues. El look de soy papá gringo. Me encantan las largas. La calceta larga. ¿Para qué tapen? Oye, no, yo sí soy a favor de calcetas. ¿Con crocs? Somos dos. No, con crocs no. Con crocs nada. Nada. Algo tengo que decir. O sea, los crocs no te gustan. Mis crocs los voy a guardar. Sí, sí, sí. Dicen que son comodísimos, pero se ven horrible. Eso sí, no tengo. La verdad. O sea, a mí me gusta como para andar en un lugar de calvorcito, así. Sí, o sea, tú vas a... O sea, sí posees unos crocs. Sí. Ok. ¿De qué color? Blancos. Ok. ¿Y si están bien blancos? Todavía. 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 ¿Cómo se lavan unos crocs normal, así de que les da sus tallones? A la miras. A la miras. Uf, estos crocs son como... Quiero la mera crocs. Qué hermoso los crocs. Delicioso. Me aprendí. Oye, por ejemplo, los tank tops para hombres, ¿qué opinan? Depende. Si eres Gaby Soto, miras hasta con crocs. Son como sin... O sea, los tank tops son como sin manga. Los tank tops son las sin manga. O sea, lo que siempre trae Gaby Soto. T-shirts sin manga. Ajá. Para que se te vean ahí los brazotes, como Gabriel Soto. Tengo una obsesión con Gaby Soto, discúlpame. Es que se llama Gabriel Soto. Gaby. Saludos, Gaby. ¿Qué opinas, hombre con tank top? Te pareces a la novia de Gabriel Soto, por cierto. Sí, me han dicho mucho eso. Sí, te pareces a la novia de Gabriel Soto, fíjate. Sí, me han dicho mucho. Sí. Pero sí, o sea... ¿Andarías con Gabriel Soto porque esta batalla está a punto de iniciar? ¡Aso! ¿Te pareces qué? ¡Eh! Yo conocí a Gabriel Soto, estuve en una novela con él. ¡Cállate! Y sí, o sea... Está delicioso. Sí, sí, era... Sí. Bueno, eso, sea muy guapo. Estás confirmando mis historias. Estoy confirmando. Yo soy muy fan desde una vez que vi una foto de él que nada más trae un coco. ¡Ah! ¿Qué? Sí, amiga. Yo soy muy fan de él de una vez que lo vi cantar en Hoy. ¡No manches, Gabriel! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Qué voz tienes, hermano! ¡Felicidades! Pero bueno, a ver, recuerda. Pulseras con ule en forma de animales. ¿Qué? Esas no me acuerdo, fíjate. ¿Pulseras con ule en forma de animales? No, esas lo inventó nuestro ingenista. Pero está feísima esa moda. A ver, las coronas de flores, hijo. ¡Ay! Hubo en una época que en festivales todo el mundo traía coronas de flores, ¿no? ¿Por qué se hicieron eso? Pero yo creo que hasta ahora todavía... Todavía, ¿verdad? Todavía son... A mí sí me gustan, fíjate. Ahí sí. De verdad que... Oye, nosotras somos agua y aceite, ¿eh? Son el jam, ya, 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 ya. Sí, definitivamente. A mí sí me gustan las coronas de flores. Igual, señor Heraldo. Hay que decir que está padrísimo. ¡Hola, señor Heraldo! ¡Qué divertido está! ¡Gracias por todo! No manches, esto está... Neta, el mejor capítulo de la historia. ¡Estoy pasando increíble! ¡No, güey! Nos encantan los skinny jeans, señor Heraldo. Se le ven padrísimos. No traía skinny jeans, no. Traía unos patalocitos. Que, por cierto, qué bien se ve, ¿eh? Sí, muy guapo. Es que ve muy bien. Así va, quita la mano. Son skinny de donde... Salúdalo, salúdalo. Adiós, señor Heraldo, jefe. Skinny de donde sí es. No se le hace ninguna raya y rara de... Oye, con todo respeto te... Raya, por favor, la raya. No se le hace ninguna raya rara. Raya, raya, raya. La raya no. La raya, raya. Oye, felicidad. Les marca la otra raya muy bien. Señor Heraldo, todo muy bien. Sí, 10 por su look de hoy. Sí. Hoy se veía muy bien. Esta, enseñar los boxers, a favor o en contra. Este, en las mujeres sí me parece que se ve sexy. Enseñar la tanga. O los boxers. Sí, pero boxers me parece que se ve más sexy. Como que arriba del jean. Sí, del resortito. Ah, ya, como con los pantos. Ajá. Y a lo mejor una t-shirt acá, como ombliguerona, acá. Fernando se está prendiendo durísimo con el tema de hoy. Y luego con una gorra, así como para atrás. Y luego como que se pongan como unos crocs acá. Blancos. Blancos. Y un tank top. ¡No bueno! Y con un rayito de colores. Y coronita de flores. Uf, ya. Sabrosal. Ok. A ver, ¿tú qué enseñan los boxers? Pues, sí. Sí, yo también digo. Si están en buen estado. Si están enseñando el hoyo del boxer, amigo, no. Exacto. Amiga, no. Nadie, no. ¿Qué calzones les gusta en los hombres? ¿Qué tipo? ¿Qué calzones? Ajá. Ya iba a decir marcas. Como tanguita. Yo también, yo también. Sí. ¿Calvin Klein? Sí. 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 Y de colores. Como tanguita o más larguito. No, más. ¿Qué prefieren? Mediano. Como de estos shortsitos chiquitos. ¿No? Ajá. Se ven muy bonitos. Creo que... Yo traigo ahorita unos. ¿Quieren que se los enseñe? No. De estos que marcan las nalguitas. Ah, pues justo los traigo. ¿Sí? Sí. A ver. No, porque uno de sí lo hizo. Uno de sí lo hizo. Sí, sí, sí lo haría. Pero ya me da pena. Ya me adoré, Nat. Ya por fin. Oye. No. No. ¿Qué otros? ¿Qué otros? ¿Qué otro? Las pulseras. ¿Te acuerdas que de repente hubo una? La de... Lip Strong. Lip Strong. ¿Era Lip Strong o Lip Strong? Lip Strong. La de una amarilla. Es que era muy joven. Es que tenían así como cuadritos, ¿no? No, que eran una pulsera amarilla que te costaba un huevo en medio meterte. Por supuesto, sí. Y sacarse las mismas. Te costaba un huevo en meterla y luego sacarla más. Y que aparte se agotaron. O sea, las íbamos a buscar, no había. Yo la mía la tuve que comprar pirata y no me da pena decirlo. Qué oso, la neta. Sí, además eran caras, ¿no? Sí, eran muy caras. Sí, sí, eran muy caras. Y se veían igualitas. Y se veían ridículas todas. Ridiculísimas. Sí. Y era por una buena causa y luego resulta que el güey de la buena causa era un güey que se dopaba para ganar. Sí. Pero bueno, pues felicidades. Arriba las dopadas. Arriba las dopadas. Las dopadas. Los selfie stick. ¿Eso es una moda? Eso es una moda. Depende de dónde traigas el selfie stick. Si es algo de los boxers, a favor. A mí esto sí me gusta. Mira, ¿tú qué opinas del selfie stick? Este... Del verdadero. Ajá. Sí, sí, sí. Del verdadero. Del real. Del real. Pues sí, estuvo súper de moda. Yo creo que, de hecho, se escuchó muchísimo. No, que tal persona se murió porque se quería andar tomando una foto y se cayó de no sé dónde. Donde, este... Selección natural. Hashtag selección natural. En la boda de mi hermano había la... Existió la señora selfie stick, que era como una tía que tenemos. Ok. Pero iba para todos lados con su selfie stick. Y se metía de que... O sea, ya estaba el camarógrafo de la boda, el oficial. Y esta señora con su selfie stick se metía así antes de... Claro. O sea, quería la exclusiva. Por supuesto. Y ahí la veías a la señora. Ay, no. Entonces, sí fue como... ¿Ya vieron la señora del selfie stick? Me muero. Como un tema en la boda. Y luego le mandó los videos a mi hermano. ¿Qué mal graba usted, tía? Con su selfie stick. Ay, lo vieron vueltas ya temáticas. Y selfie shot. Sí, 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 exacto. He estado bueno. Sí, es una gran idea. Pero ya es ridículo el selfie stick. ¿Estás de acuerdo? Sí, ahora a mí me daría pena sacar. Como de, voy a sacar mi selfie con permiso. Sí, sí. Sí, me daría un poco de pena, la verdad. Pero en algún momento usaste. Se va a volver de nicho. Sí, sí, los utilicé. Sí, hasta los llegué a vender. Ah, casi. Casi, casi. Sí. ¿Fuiste dealer de selfie stick? Sí, dealer de selfie stick. ¿Qué más vendías? Ya te vi cara de que eras la que vendía cosas en clase. Claro, yo sí era muy... Vendí bolis en la escuela. ¿Qué son los bolis? Ay. Ok, este programa va a continuar. ¿Qué son los bolis? Los bolis, o sea, helados en bolsita. Los helados en bolsita. Ah, los bolis, los helados en bolsita. Va a ser como que sí sé. No más, me hace una cosa perfecto. Buenísimo. Qué delicia el de vainilla, ¿eh? Sí, yo era. Yo era muy bien. Los bolis, ¿qué más así? Los bolis. No, yo nunca fui negociante de la escuela, ¿tú? Yo no, tampoco fui. Pero nada más porque me faltaba mentalidad. Porque si no, si lo hubiera hecho. Yo también, y aparte vi en una escuela donde iba mucho güey con barro y pude haber hecho barro ahí. Totalmente. No, ni escuela vendían ni todo, o sea, agarraban las donitas y las vendían y los vendían brownies. No sé qué tanta cosa vendían. Con brownies, ah, los brownies. Eso era, ha sido buen negocio. No que uno regalándolos. Sí, 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 exacto. Si, ay, ¿quieres venir a comer brownies? Nah. Te voy a vender unos brownies. Oye, este... Y ya que te peguen, te los va a cobrar doble. Exacto. ¿Cangureras? ¿Qué opinamos de las cangureras? Yo sí estoy a favor. Yo también. ¿Quién a favor? ¿Tres a favor? ¿Quién más a favor? ¿Todavía para conciertos? Sí, demasiado funcionales, son lo máximo, la verdad. Sí, ahí puedes guardar tus drogas, bien cómodo. Y luego te la cruzas aquí y ya. Y ya, y ya. Y la traes al frente así como para irla checando así. Ajá. Nadie me la toca. Y hasta más de tilos, de dueño. Ah, sí se ve padre, ¿no? Sí, a mí sí me gustan mucho, definitivamente. Y es como cómodo, ¿no? O sea, no tienes que traer la bolsa gigante, sino ahí traes como todas tus cositas, celular, Y me gusta que son sin género. O sea, yo puedo traer una... Pues traer una... Cangureres. 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 Un gran invento. Sí, felicidades. Ahí vienen dos que yo si estoy a favor. A ver. Y no sé si tú. A ver, a ver. Las botas Ox. Las botas Ox. Las estas que son como con borreguito por dentro. Las botas Ox. Yo las ocupé muchísimo. Yo también. Yo las ocupé muchísimo. Esas estaban bien chundis también. Pero las ocupaba, ¿sabes? Hasta que, híjole, ya de la parte de atrás ya tenían como aplastado así. ¿Sabes? De que ya estaban horribles. Así. No, no, no. Yo sí las ocupé muchísimo. Y así, casi, casi que en pleno mayo y yo con las botas. Así es. Qué calor son. Sí, exacto. Yo estoy sintiéndome genial. Wow. Qué a la moda estoy. Totalmente. O sea, de que eran aparte con la mini, mini, mini faldita. Pero tus botas que traías al pie en un... Así, todo calor. Pero tú, mira. Exacto. El aire por donde tenía que entrar y lo demás calientito. Aparte, hubo como una época en que se ve que esa marca tuvo como mucho varo. Sí. Porque le metieron a Big Brother. Era de botas. Uff. Presenta. El eliminado de Big Brother. Sí, sí, sí. Me daba risa que ya cuando estaban viejitas sonaban como... Así. Así. O sea, caminabas así ya arrastrándolas porque ya eran súper planas. Pues como las viejitas también. Como las viejitas así sonan. Ay. Tú lo dijiste primero, Natalia. Fue inconsciente. Saludos a las viejitas que nos ven. Con todo cariño. A ver, pero saludalas como suenan. Saludos a las viejitas. De viejitas. De viejitas. De viejitas contra las del bravo. Oye, si no. Sonido viejita contra el sonido bravo. Es que te sale igualito. Sí, te sale igualito. Hasta sufro un poco. Es que lo traigo tan grabado en mi cabeza. O sea, es... Oye, este, las... Híjole, no. Las polo con cuello levantado... Que aparte se traían doble polo. No se pasa. Esto va para ti, Reyk. Sí, exacto. Se vive y Marín. Justo para ti. Julio y Chuy. Que traen su doble camisita. Y yo, ay sí, Julio. ¿Quién fuera esa camisa rosa? Y sonaba la... Va a estar en tu cuello. Yo, uf, sí. Yo quisiera ser tu llanto. Dame una de tus tres camisas. Cállate, que nos van a cobrar derechos. Siempre te encanta andar cantando. Si son más de diez segundos, pero canté... Cantamos como tres, cuatro, ¿no? Cuatro. Cuatro. Les sale muy bonito. Sí, muchas gracias. Lo pago. A ver, señores. Vamos a tener que pagar esto. No, qué horror. Los Santis que usaban todas las camisas de cuello parado. Es que ese es mi rey acá. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Definitivamente. No, no. No, no, no. Yo, la verdad es que sí. Y ahí el peinadito. O sea, era como esta parte de aquí, así, estiradito, ¿no? Sí, horror. Con un buen de gel shomara. De gel, claro. Un montón de gel, por supuesto. Sí, sí, sí. Ay, qué horror. Y que oliana la noción esta de Tommy, pero la que era como cantiporita, ¿no? Ajá, Tommy Hinkiger. Siempre, siempre. No manches. Y a un chingo de axe. Sí. Por alguna razón. Era como, güey. Sí, y a cigarro y a ron. Claro, el desodorante del momento, así de que no, hombre, que sensual soy. Miren cómo atraigo mujeres, como en el comercial. Güey, invito a unas viejas que estén buenas, güey. Y esos güeyes así de, güey, estos cálculos. ¿Vas a traer amigas, Nuriado? Sí. Estén guapas, ¿no, güey? Porfa. Y ahí ya era la época del rosario, eso fue. Ay, también tocó la época del escapulario. No. Híjole. No manches. O de la cruz grande con este, como de cuerito. No, ese solo fue de tu cual. Ay, no, yo jamás lo sé. Pero sí tengo amigos que sí lo usaron y sí les decían, no manches, qué oso. Ay, así se dice. Ah, te lo juro. No, pues mira, por esta y si no, por esta otra. ¿También qué me iba a traer? Que se me olvidó mi collar de conchitas como los de Amartén. Lo tengo en mi cajón. Yo también la tengo. Nos hubiéramos traído los tres. Próximo nos lo traemos. Sí, próximo. ¿Tú también lo tienes? Sí. Definitivamente. Sí, era lo máximo traer de conchitas y conchitas. ¡Renata! Ahorita otra vez están de moda. O sea, ahorita los puedes comprar de que con la cadenita de oro y en rosa y en no sé qué. Sí, te vienen con el uniforme de los Pumas, ya con uniforme completo. Saludos, Ulises, a Luis Fernando Peña que nos sigue cada programa aquí en PTPT. Te vienen con tu Tamagotchi. Sí, Tamagotchi. Tu miendo la conversación. Sí, sí, sí. A ver, el Tamagotchi. Sí, el Tamagotchi. Sí, sí, los tuvimos y se los murió a todos. Yo lo tuve. Ay, pero a mí se me murió de viejito. Yo sí sé cuidar a mis tamagotras. ¿Y cómo sonaba cuando se murió? No me acuerdo cómo sonaba, pero me acuerdo que le salieron alitas y bastón. Ay, ¿de verdad? Sí. Ay, yo no, no recuerdo eso. Y ya, rip. Y se fue para el cielo. Y le salía, salía su, su tumbita. Rip. Ay, qué bravo. Y en eso, así, se acaba de morir. Yo de luto por mi Tamagotchi que lo cuidé durante muchísimo tiempo. Mi mamá lo cuidaba mientras yo estaba en clases. Todo para que no se lo muriera así. De verdad. O sea, que ya le tenía cariño. Y en eso, me sale otro huevo. Así de, no sé cuánto tiempo van a nacir tu nuevo Tamagotchi. Y yo, no, a este no lo quiero. Mátenlo. Guau. Ve, intensidad al máximo. No, pues mágina. Ya, querían que luego, luego volviera a ser madre. Espérate. Estoy de luto. No puedo, luego, luego. Híjole. A ver, este va de junto con pegado. Miren, aquí van tres modas que no están. Ok. Las gorras Bondodge. Esas que... Horrendas. Horror. ¿Cuáles, cuáles son las gorras? Las que usaba Paris Hilton, que eran como con mil glitter y como con piedritas. Sí. ¿Qué se usaban con los pantalones, bebé? O bebé, como ustedes quieran. Sí, 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 sí. Que tenían en la... O los juicy. Que se usaban también con los... Sí, pants. Ajá. O sea, pants así. Sí, de terciopelo, color rosa. Ajá. Con las hox. Ajá. No manches. Y el topcito pegado hasta acá. Sí, claro. Iban a la cadera baja. Uf. Se te veía la tanga en ocasiones. No manches, no sigas. Y traías el bra que se pegaba. Ay. No, bueno. Llamas armadas imposibles, ¿no? No, no, no. Neta, me enamoro. O sea, veo ese outfit completo. Yo me lo imagino y digo... No, no, no. Imagínate, estaría poca madre. Deberían de intentarlo un día. Sí, o sea, parece a vainilla siempre. Un montón de vainilla. Un montón. No, no manches. Pero además dulce, dulce. Mareaba, mareaba. Y con este wet look, ¿no? O sea, como... Obvio, obvio, sí. Parecía que el pelo lo tenían mojado, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, no puedo creer. Yo no me acordaba de esas gurras. No manches. Sí. Horribles. Esas también las tuve, pirata. Sí, yo también tuve una, sí. Qué horror. Una disculpa, ¿eh? Sí, definitivamente. Yo también las tuve. Pero bueno. Es que mira, estas modas eran muy caras. Y uno es chavo, no le alcanza. Ah, no, yo me lo compraba en el bazar de lo más verdes. ¿Eso? La bonduche. No manches, ahí estaba 50 varos. La bonduche. En ese entonces. Con la bonduche. La bonduche. Yo voy a ir con la bonduche. Yo voy con la bonduche. Con la bonduche. Con la bonduche. Con la bonduche. La bonduche. Este, ¿qué es otra moda? A ver, ¿qué otra? Decías tres, pero decías de la gorra y los pants. Ajá. ¿Y qué otra dijiste? No, es que todo eso iba junto. Ok. Aparte con tu playerita, ya sabes que esta que también era como la de hombres, pero la de sin mangas. Ajá, ajá. La blanquita con el bra que se mataba todo también. ¿Por qué nos hacíamos eso? Qué horror. También que, bueno, se ocupaba que traías el bra rosa y la playera azul. ¡Oh, dios, dios! De colores, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto. O los pants con tacones, que también estuvo súper de mola. ¡Qué dolorosa! Y aparte eran tacón de aguja chaparrito. ¡Qué onda! ¿Te acuerdas que era el taconcito de pico chaparrito? ¡Híjole! Oye, también con todo respeto, el tenitacón. No me gusta, la verdad. Este, si me preguntas, no me gusta. Ah, ¿te acuerdas de plataforma? Sí, como es que es tenis, pero tacón. Mira, aquí lo va a dibujar. Precioso, es que más claro imposible, sí. ¿Para qué buscan la foto si aquí lo tienen? Ahí está. No es un patín. Aquí voy a quemar a Ana Zamacona. Una vez que vamos a una plaza así y en una tienda los vemos, y de broma dijimos, ¡ay, vamos a probárnoslos! Y de broma los compramos. ¡No! Los gustaron un montón, estaban bien cómodos. Ya no me hablen. De broma, me encanta. De broma, sí, ¿qué tal, eh? No, de broma, nada más pa'l chiste. El pantalón acampanado arrastrando. Uy, sí, sí, sí. El pantalón acampanado. Que te quedaba como, si llovía, te quedaba toda la parte de abajo. Fíjate que a mí el pantalón acampanado sí me gustaba, porque, pues, no sé, como que siento que me hacía ver como más alta y como más así, más, ¡ay, yo me sentía a lo máximo! Obvio, taconazo abajo del pantalón acampanado. Sí, claro, pero no sé que en mujeres se ve, bueno, en hombres también, pero sí me gusta el pantalón acampanado. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y justo así se te ven las piernas más largas. Más largas, sí te ves como más alta y tú, ¡ah! ¡Uh! Sí. Ahora, por ejemplo, las modas ahorita, la neta, chavas, niñas, lo tienen fácil. O sea, pantalón a la cintura que te aprieta todo. No sé qué más. Ay, sí. Pero ya con eso. Bien fácil. O sea, no tienen que andar enseñando la tanga y metiendo la panza para, o sea, antes te comías una nuez y ya esos pantalones no te quedaban. Sí, sí, sí. Oye, ¿sabes qué otra? Que hace rato estábamos hablando de Amarte duele. Este, los hombres en algún punto decíamos, yo me quiero pintar el pelo como Poncho Herrera en la, ves que sale en la película con el poncho, con el pelo, con rayitos amarillos. Con rayitos amarillos. Ajá, ajá. No, es que yo me puse una vez agua oxigenada en Acapulco para que se me sea. Ay, bueno, eso es que eso estará muy de moda. Para que sí, para que se me aclarara. O luego también cerveza, que decía, no, si te echas chela, se te hace el huevo el pelo. Pero, y aparte ya te echabas chela en todo, nunca te echaste chela porque también te bronceaba. Ah, también. O sea, por eso luego tenemos cáncer de piel y tenemos que andar usando bloqueador todo el tiempo. Y alcoholismo. Es que hay que entender eso. No, qué barbaridad. Los fonditos de la chela. Sí. Los que están calientes. Yo recuerdo de primas que se ponían así el agua oxigenada ahí en el sol para que se le aclararan los vellitos. O sea, no, 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 no. Qué horror. Qué cosas. Qué horror. Muchas cosas nos acordamos. Demasiadas. No, y qué cosas no hizo una para andarse aclarando los vellitos. Yo una vez casi me quemo y no la cara. Por andarme tratando de aclarar. ¿Qué te hiciste? Pues me eché de esa pomada en donde nos echa esa pomada. Y ahí me tienes corriendo por mi casa. Ay, no manches, qué horror. Sí, en ardor total. Pegándote ya. No, y aparte si te echabas agua más te ardía. Sí, no, qué horror. Lo tenías que quitar como con un algodoncito. Neta. Ay, no, manches, sí, qué horror. Por querer, ¿era qué? Por querer, por no querer ser güera vodka. O sea, porque querías que la alfombra combinara con el tapete. Quería, yo quería, yo quería. Yo sí quisiese si pudiese. Sí, pero ¿por qué? Pues por mensa, nomás me la hubiera quitado. Ya no hay alfombra, bye. Oye, ya. No, qué barbaridad. Lo que no hace una por estar en la moda. También esos pantalones. O sea, imagínate las Cristinas Aguilera, lo que se depilaron. Si no, tantitos se bajaban y eso, mira. Bueno, cuando se empezó a poner de moda el depilado brasileño. Ay, qué tal. El depilado brasileño, amigos, o sea. Es verdad. Estuvo duro. Ay, me quedé algar. Es decir, no, dolor. Dolor brutal. Porque hubo una época en donde pues era de que, pues así como va. Pero luego ya justo se puso el depilado brasileño. Y estaba de moda. No solo era el así como va. Sí, sí, sí. Era, uy, afro. Qué padre. Sí. Sí. O sea, sacabas tu peinecito y le hacías así para que se emponjara más. Le ponías la canción de John Travolta para que bailara. Y aparte eso con la valentía de en minifalda. Y todo libre porque aquí no se va a usar nada. Claro que sí. Sí, claro. ¿Qué cosas? Como Bob Ross. Como Bob Ross. Pintando un lindo pajarito. No, mamá. Qué valiente. No, qué valiente. Sí, no. Y ahora una. Ay, no. No tengo. Pero pues pista de aterrizaje a mí es lo que si me preguntas. Nadie me preguntó. Nadie me preguntó. Nadie. Nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Oye, pero entonces pista de aterrizaje. ¿Sabes también qué otra cosa? La moda de las cejas. Ajá. La ceja de las cejas. Ajá. Y yo por eso tengo la ceja delgadititita. Porque me la depilé desde los 15 hasta no tan hace poco. No, pero. ¿Y ya no me salió? No, pero sí tienes. O sea, sí tienes cejas. No tienen, ¿verdad? Hay quienes no tienen cejas. O sea, de verdad. Es que se las quitaban completamente. ¿Qué opinan de la moda actual? De culpa a ti, Cristina Aguilera. ¿Qué opinan de la moda actual de las cejas? Pero como que se peinan como hacia arriba. Si yo tuviera cejas, así las tendría. Sí, pero ¿por moda o te gusta? Me gusta. Por moda. Me gusta por moda. Me gusta como todos. Todo lo hago por borrea. A ti, nada. A mí me gusta peinar, pero no sé. Como que siempre me han gustado más. Ya, normal. Pues sí, me las pinto y ya. Pero igual para un maquillaje o algo así distinto. Sí me las pondría así de. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué es lo que me sorprende? Que ahora ves que muchas chicas tienen de verdad, o sea, unas cejas muy gruesas. Entonces, sí, cuando se las peinan hacia arriba, literal, sí les quedan súper grandes. Sí. Y se ve increíble. Sí, se ve muy cool. O sea, dices, ¿cómo tienen tantas cejas? Sí, sí, sí. Se ve muy cool. De verdad. La Carlita Farfán tiene unas cejasas que me... Saludos a la Carlita Farfán. Saludos a la Carlita Farfán. Y a sus cejas también. A sus cejas. Nada, de aquí a que no nos vamos a tardar por programa. A ver, vamos a mandarle primero ceja por ceja. Oye, Nat, ya estamos ya a nada de despedir, ¿no? Sí, ya estuvo bien. Hay muchas otras cosas que se... Los lentes de contacto, que también te vas a creer en andar ahí con el lente de ojo azul. Tú porque ya lo tienes. Tú ya no te tenías que poner, pero ahí tenías a una con el ojo yéndose de lado. No, es para hacer así. Sí, mi ojo azul. ¿Sí te pusiste tu ojo de color? Obviamente, en la prepa. Siento que te verías bien con qué color era. Eran grises, pero se veían como azules. Es que los grises son bonitos. Sí, y una vez así, de pronto, un chavo me estaba diciendo, ay, qué bonitos ojos, y de pronto empecé a ver que ya no veía. Y fui al baño y pues ya lo traía todo chueco. O sea, me estaba molestando. ¡No! Sí. Oye, este, otra... Ah, ya me acordé de otras modas medio acá, pues, raras. Este, los aretes, de que en la lengua, en la ceja... Ay, no manches, qué dolor, qué dolor. Y aparte, en la lengua... En el pezón, los güeyes también, los dedos se ponían aretes en el pezón. En ahí, en el... Ah, y güeyes que se ponen aretes en el... No manches, qué duro. En el... Sí, el arete en la lengua, sí sabes que es para... Algo te están tratando de decir. Pero, ¿sí es real o no? O sea, ¿ustedes tuvieron algún novio con arete en la lengua? No. Yo sí, pero éramos muy mequillos y no pasó más que besos. Y era como, ay, me hace muy bien. ¿Qué se siente? Pues, se siente como que... Como si tuvieras dos lenguas. ¿Como si tuvieras dos lenguas? Ay, sí. Ay, sí. ¿Qué? Oye. Con permiso, voy a perforar. Sí, sí, sí. Mándeme su solicitud. Sí, sí, sí. Si tienes dos lenguas o la lengua perforada. No, se siente como si trajeras un dulce que también estuvo de moda eso, de meterte en la pastillita mentol. Ah, claro. Mientras te besabas. Más de esas de acá. La paleta en la Cuba también fue víctima de esto. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No les tocó la pastillita esta mini, mini, mini delgada que te ponías en el cuello? Ah, claro. No, no, no. Esa era más de Angelina Jolie. Esa era más de que ya estoy vieja. ¿Qué les parecen los bucket hats? A mí me gustan, pero yo ya siento que no, ya, eso es... Ya. ¿Tú qué dices? Sí, pero si tienes más de 30, ya no uses bucket hats. ¿De verdad? ¿Así de plano? ¿Así de plano? Si tienes más de 30 y menos de 60, no uses bucket hats. O sea, arriba de 60, ¿sí? Sí, ya, para ancianitos, sí. Ah, sí. Perdón si usted tiene más de 60. No, pero es con todo cariño y con todo respeto, por supuesto. Y aparte esa palabra no se dice. No, señores de la tercera edad. Sí, quise decir mis papás. Adultos mayores. Adultos mayores también. Sí, adultos mayores también. Bueno, usted sí puede, mire, por un lado usted sí puede usar bucket hats. Sí, sí, sí. Es lo bueno. Oye, este, bueno, ahora sí ya, nos despedimos. Ya estuvo, ya estuvo bueno, por favor. Ay, sí. Nad, muchas gracias. Ya basta de, ya me dolieron los oídos, me dolieron los ojos de acordarme. Sí, exacto. Y aparte ella si quiere ir a poner su bucket hat, ya lo haría. Ah, me urge. Oye, Nad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que no hay necesidad de que digas tus redes sociales porque todo México te sigue, pero dílas. Ay, guay. Pero dílas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ustedes me pueden seguir en Instagram y TikTok como Natalia con doble T, JZ. Otras modas raras, ¿no? Nombres que uno se inventa. Natalia con doble T, JZ. Ajá. En TikTok y en Instagram y en Facebook me siguen como Natalia Juárez Actriz. Muy bien. ¿Y ahorita en qué andas? Cuéntanos, además de generando mucho contenido y mucha buena onda. La verdad es que ahorita eso, generando mucho contenido, justamente andamos en eso, haciendo nuevas cositas para videos, ya sabes, como siempre queriendo inventar o traer nuevas cosas a las redes. Y bueno, de lo demás ya podrán estar viendo próximamente en redes sociales. Uy, una serie. Por ahí viene una serie. Sí, por ahí viene una serie. Uy, qué chido. Felicidades. Sí, gracias. Qué cool. Sí. Qué padre. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Cuándo empieza? ¿De qué persona? ¿De qué trata quien se muere? Sí, la exclusiva. Capaz que me sacan antes de que pueda salir. La exclusiva. No tenemos nada. No tenemos nada. No, no. Viene la managera que dice, ¿tienen un millón de dólares que quieren? No, tenemos. No lo tenemos. Bueno, pues te veremos cuando salga entonces. Sí, claro que sí. Pero te deseamos mucho éxito y muchas gracias por venir. Es súper buena onda. Muchas gracias. Estuvo muy divertido. Muy divertido. Puedes venir cuando quieras. Sí. La verdad me la pasé muy bien. Me encantó que compartiéramos tantas cosas y también recordar. Tantos traumas. Ay, Dios mío, tantos. Por favor, ya solo por última vez. ¿Cómo suenan los brazos esos de plástico? Sí, sí, sí. Está bien. Oye, y si ustedes tienen alguna moda que se nos quedó fuera, ahí este. Un montón se nos quedó fuera. Que seguramente muchas. Coméntenlo en YouTube. Ahí nos dicen, nos avisan y nosotros ahí también los vamos a estar leyendo. Saludos también a Vicky G, que nos escribe mucho en YouTube. Es fancísima, Vicky G. Es muy fan del podcast. Saludos, Vicky. Muchas gracias, Vicky G, que es prima de punto G. Saludos. Ay, caray. ¿De Laura? G. Oye, ¿y cuáles son nuestras redes sociales? Ah, las nuestras también está para decirlo. Yo soy arroba, soy un pato, Luis Fer, guión bajo gai. Ajá. Y las redes del Heraldo, pues ya se las saben. Si no se las saben, ya préndanselas. Exacto. Y si nos están escuchando por Spotify, no olviden calificar este podcast con sus respectivas estrellitas para que subamos mucho ahí en las categorías y en el top chart. Y también sigan todas las redes del Heraldo Podcast, que es arroba el Heraldo Podcast, está en TikTok, también en Facebook, Twitter y YouTube. ¿Pero cuáles son las redes del señor Heraldo? No, pues el señor Heraldo se llaman donseñorheraldo arroba. Ok. Ahí está. Él no tiene guión bajo, por lo menos. No, porque él es el dueño de las redes sociales. Muchas gracias, Nat. Gracias a ustedes. Mucho gusto. Gracias, Nat. Que estés muy bien. Adiós, chicos, chicas. Gracias, Nuria. A ti. Gracias a la producción, que nunca les damos las gracias. Gracias a ustedes. Somos un asco de personas. Gracias a ustedes, esto no sería posible. Gracias.